Buenos días, espero que estéis teniendo un buen día, aquí la verdad hace mucho frío y llueve bastante, pero bueno, cosas que pasan, ya sabéis, depende de la región en la que estéis. Pues bueno, hoy vengo a hablar, pues eso, diréis, joder, has descubierto las Américas, pero bueno, sí, en Metroid 4, pues bueno, ha sido cancelado, bueno, vamos a decirlo reiniciado, porque es la verdad, al final es un reinicio. Nintendo ha dicho, pues, que no les estaba gustando el grado de calidad que estaba teniendo el videojuego y que, bueno, que preferían eliminar todo lo que habían hecho, dárselo a otro estudio a él solo y volver a empezar el juego, me parece muy bien. Lo que yo critico, lo que quiero criticar ahora, es un poco la actitud de ciertos youtubers, que si esto lo hace Sony, estarían, guau, porque es un vendehumo, porque encima, mira como se han callado para que no le afectaran a las ventas de Navidad, que es que, mira, que es que solo saben vender humo, que solo saben ilusionar a la gente, pide perdón, ya sabéis todo lo que dirían. Y quiero que veáis la diferencia de actitud con una persona, cuando nos vemos de frente, que no es un borrego, no es un inculto, vamos a decirlo así, es una persona que comprende cómo funcionan ciertas cosas y a veces hay que hacer o anular ciertas cosas para o mejorarlas o simplemente, porque se les ha ocurrido en otro momento, han dicho, joder, hace mucho que no juega la gente a Metroid, a lo mejor no se acuerdan de la historia, vamos a lanzaros la trilogía, pero bueno, eso hablaremos después. Yo lo que quiero un poco criticar es esa actitud que ha habido con ciertos youtubers, de justificar todo cuando es Nintendo, guau, bueno, si es para mejor, bueno, Nintendo, es que, bueno, ha pedido perdón. Y todavía tiene los huevos de decir, uno, todavía estoy esperando que otros pidan perdón, perdona, es que a ti, lo primero, no te tienen por qué pedir perdón, es lo primero. Y segundo, si se cumple lo que vais a defender, como lo estáis defendiendo, y estáis diciendo, bueno, es que van a sacar la trilogía de Metroid, y luego van a sacar este. Es más feo que te cojan y te digan, estamos trabajando en el Final Fantasy VII, por ejemplo. Es más feo, es muchísimo más feo. ¿Por qué? Porque te quieren meter los tres Metroid y ya luego venderte el juego. O sea, que vas a pagar por cuatro juegos. Me da igual lo que me quieras contar, ya está, es así. Pero bueno, pues nada, eso, Metroid 4, pues a Nintendo no le estaba gustando la calidad y demás, y bueno, se lo ha dado a otra compañía, que les ha presentado una demo, y les ha gustado. Y bueno, pues se lo han dado a ellos, van a eliminar todo y se acabó. A mí lo que me jode es eso, la actitud que han tenido ciertos youtubers, diciendo que bueno, que ya sabéis, que bueno, que Nintendo ha pedido perdón, que bueno, justificándole todo, y excusándole de todo, y que bueno, que Nintendo es muy bueno, y no es así. Así no hay historia, porque seguro que si esto lo hace Sony, bueno, estaría aquí ya Sony, olería sangre por todos los lados. ¿Eh? No me parece bien. Pero bueno, así funciona YouTube. Va por modas, y ahora está la moda de esto, de justificar todo lo que hace Nintendo, y a alguna que otra compañía, y a otras, pues se las demoniza. Y ya está, a punto, y acabamos. Y eso, ya os digo, es que se rumorea, pues que no sé si se cumplirá o no, que a lo mejor sí o a lo mejor no. Tampoco me extrañaría, porque me parece muy buena idea, pero me parece muy buena idea ejecutada de otra manera. O sea, me sacas la trilogía, la rejugamos, nos acordamos otra vez de la historia, y ya saltamos al cuadro. Muy bien, me parece perfecto, porque me da a mí de que el 4 va a estar un poco retorcido todo. Y claro, para entender algunas cosas, a lo mejor hacen guiños a juegos anteriores, claro, hay muchos juegos por atrás. Pero me imagino que hagan guiños a la saga principal. Pero, bueno, pues eso, que lo van a retrasar, quieren refrescar un poco la historia, por si hacen algún guiño, yo creo. Y la cosa es esa, que bueno, que yo vengo a criticar esa actitud que tienen algunos, que es de justificar todo lo que hace Nintendo, sea bueno o malo, hay que justificarlo. Pero eso sí, si lo hace otra compañía, pues por ejemplo, Sony, pues esa es la que más palos la da, pues bueno, aquí olería sangre, pedirían, mandarían que pidiesen perdón y demás. Es que yo de verdad que no comprendo muy bien, esa doble van a medir, como dicen algunos. Pero bueno, nada, eso os quería hablar sobre el tema de Metro X4, es que me parece vergonzoso. Igual que me parece vergonzoso que cada vez que hay un, ojo, que no lo sé, porque se supone que está en Walmart y no sé qué, 25 euros la Playstation Classic Mini. Pues muy bien, me parece muy bien, pues salimos ganando todos, ¿no? Bueno, si es así, ojo, yo por 20 pavos, no creo que me la pillaría por 20 pavos, por 25 me lo pensaría. A mí, a ver, la Playstation Classic Mini no es para usarla, es para tenerla y ya está. Joder, por 20 pavos, 25, pues no me parece mal precio. Pero me hace gracia la manera de intentar justificar algunas políticas de Nintendo, porque esto viene para justificar políticas de Nintendo. Bueno, la justificación de esta gente es cómo los productos de Nintendo no se degradan, según ellos, tienen el derecho a seguir valiendo lo mismo ahora que dentro de 20 años. Esa es su justificación. Entonces, los productos de Nintendo son mejores porque no bajan de precio. ¿Qué estamos volviendo? Un poco la mentalidad que había hace años, pero con la ropa. Como es Nike, es mejor que tus pantalones, yo que sé, Sonic. Sí, esa marca, Sonic, ¿qué? ¿Eh? O sea, es mejor porque son marca Nike. Y porque valen tres veces lo que vale ese pantalón. ¿Qué estamos volviendo? Esa mentalidad, pero en los videojuegos. Que somos idiotas. En vez de intentar apoyar esas iniciativas de que bajen los precios rápido y tal. ¿Me estáis diciendo que es mejor que mantenga el precio? ¿Sois idiotas o cómo va el asunto? Es que no lo llevo a comprender. No lo llevo a comprender esa filosofía. ¿Qué es mejor? ¿Que el Gozo of Warp, por un ejemplo, hubiera valido 60 pavos durante tres años? ¿Eso es mejor que a los seis meses que valga 20 o 25? ¿Eso es mejor? O sea, ¿prefieres esperar tres años para poderle comprar a un precio atractivo que esperar seis meses? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Eres idiota o no te da la cabeza para más? ¿Eh? Madre mía. Es que yo, de verdad, hay cosas que no entiendo. Y últimamente, estos temas así sobre Nintendo es que no los llego a comprender, de verdad. Justificar todo lo que hace, ya te digo, con lo de Metroid es que con lo de Metroid ha sido una barbaridad. Con lo de Metroid Prime. Cuatro. O sea, una manera de justificar, no, es que va a venir la trilogía, y entonces, todos contentos, todos contentos. Y bueno, me parece bien, ya te digo, a mí me parece bien que lo haga, pero me parece bien que lo haga Sony, me parece bien que lo haga Nintendo, me parece bien todo. A ver, en mi caso me parece bien porque yo no soy una persona que esté esperando ese juego. Igual que si yo te digo que estoy esperando el Final Fantasy VIII, me frenan el desarrollo del Final Fantasy VIII para sacarme el VII en HD, les digo, ¿cómo? ¿Me cago en vuestra calavera? Porque yo sí, porque yo sí esperaría el Final Fantasy VIII, el remaster o el remake, yo sí lo esperaría. Entonces, me frenan eso y me cago en todo. Yo entiendo la gente que está cabreada con Metroid IV, pero claro, también entiendo por la otra parte. Pero bueno, como no es un juego que a mí me atraiga, no es un asado. A mí, yo he jugado el Metroid Prime Fusion, el de Game Boy Advance, y a mí me gustó. Pero el resto, he jugado alguno más y no me han llamado. Me gustó mucho el de Game Boy Advance, pero el resto no me llamó, ¿no? Pero bueno, respiro a quien le guste, como siempre. Nada, ya os digo, es que me parece una barbaridad. O sea, hay rumores que no sé si se han confirmado a día de hoy de que podría venir la trilogía de Assassin's Creed III con el Liberation, o sea, todos los juegos del III. Más el Liberation, que salió en PS Vita, si no me equivoco, para Nintendo Switch. Y luego, además, también hay rumores de que salió, ¿cómo se llama este otro juego? Ah, sí, el de Witcher 3, perdón, es que también para la Nintendo Switch. Me parece muy bien, y es buena señal de que lleguen este tipo de juegos, aunque sean atrasados de hace años, y ya se refletan la buena. Pero me parece bien, porque creo que es una manera de... ¿cómo decirlo? Es un indicativo de que las third parties están probando con la consola. A ver hasta dónde puede llegar la consola y qué pueden desarrollar para ella. El problema, y es algo que me gustaría, es que digan, no, mira, esta consola puede como mucho con juegos de calidad de hasta 2014. Si la intentamos... por poner un ejemplo, si la intentamos estrujar más allá, hay que bajar mucho la calidad y demás. No me parece la pena. Entonces, mejor o varía, que por ejemplo, en las consolas de sobremesas, o sea, que por ejemplo, Assassin's Creed Origins 2, Assassin's Creed Odyssey 2, yo qué sé. Y... y en Nintendo Switch se saquen, pues digamos, secuelas, como eran en PSP o precuelas. Como en PSP o en PSP, o en PSP, que eran bueno, pues los dos de Assassin's Creed, que a lo mejor contaban un poco la historia antes de eso. O no tenían nada que ver con la saga principal. Entonces, eso se me molestaría, porque la verdad, sinceramente, ¿quién se los compraría? A ver, el Assassin's Creed de PS Vita está bastante bien, la verdad. Ya lo reconozco, pero vamos, que tampoco es nada del otro mundo. Y bueno, yo tengo también el de PSP, el de Altair, tampoco es nada del otro mundo. Es que ya os digo, el de líneas de sangre, Bloodlines, ya os digo, no es nada del otro mundo. Entonces, me molestaría eso, que no, las sagas principales no llegasen a Nintendo Switch. Pero bueno, es algo a lo que te arriesgas cuando sacas un hardware que no es tan potente como las de sobremesa, lógicamente. Pero hombre, yo creo que se han quedado cortos. Sinceramente, yo creo que Nintendo aquí ha pecado de conservadora. Se puede hacer un mejor hardware. Seguro. Porque no voy a ir al tema de, bueno, es que hay móviles que mueven 4K y demás. Los juegos de móviles son mucho más simples. No voy a ir a eso. No voy a ir al tema de que... Nintendo Switch ha nacido, digamos, de una manera de... Todos dirían, no, porque la batería, pues la batería... Ojo, si metes baterías de... Joder con el móvil. Si metes batería de calidad, las 4 o 3 horas te van a durar. Si es que además ahora se está viendo, ahora están saliendo casos, Yo visito el foro del otro lado, mucho, y hay gente reportando que tiene la Nintendo Switch de salida, que la batería le dura una hora, hora, hora y media. Es que es lógico, de tenerla todo el rato en el dock, al final, pues es lo que pasa. Yo cuando no la tengo que recargar, la saco del dock y listo. No la tengo conectada. Porque es que al final hay gente que dice, no, la puedes tener conectada a todo lo que quieras. Sí, sí, que hace corto cuando llega y entonces no carga. Ya, bueno, eso lo dices tú. Pues claro, en el dock deja de cargar, pierde un 1% o un 2%. Entonces no sé cuándo empezará, reanudará la carga cuando está... Pero vamos a suponer que cuando llega al 95% automáticamente reanuda la carga. Tú la estás volviendo a meter energía a la batería. Está el 95%, pues cargo. A tope, cierro. 95%, recargo, cierro. ¿Entendéis? Entonces, al final, pues la batería, pues se va viciando, va perdiendo rendimiento. Es así, a ver, tampoco... Pero, claro, una portátil que te dura ya de por sí 4 horas, que me parece bastante escaso, personalmente, me parece escaso. Ya me parecía escaso que mi Nintendo 3DS XL o mi XL, o mi New 3XL, pues ya me parecía escaso que me durase casi 6 horas. Pues imagínate si me dura 4. Y siendo generosos. Entonces, no. No estoy de acuerdo con esas duraciones de batería. Creo que deberían ser más largas. Pero, así está el mercado. Y bueno, Nintendo no ha sabido hacerlo mejor. Y bueno, yo creo que con el tiempo, Nintendo, pues sacará, yo creo, carcasas con batería incorporada. Ya las hay, ¿eh? Pero no sé si oficiales de Nintendo. Pero yo creo que Nintendo algo hará. Lo que a mí me jode, realmente, de la Nintendo Switch. Es que para desarmarla tienes que soltar los rayles, quitar la carcasa de atrás y luego lleva otra carcasa. Tienes que quitar esa carcasa con mucho cuidado, porque si no me equivoco lleva algún flexor. Y una vez que la has quitado, puedes acceder a la batería. Que lo hubieran dejado como en 3DS la batería accesible. Y tú coges, la desconectes y cambias. Yo creo que es la mejor manera, vamos. Yo con 3DS estaba muy contento. Porque si algún día me la pasaba algo, quitaba la tapa trasera, metía la batería nueva y a la correr. Y listo. Pero aquí parece ser que Nintendo no lo ha querido hacer así. Encima, va como pegada, con un pegamento de esto por calor. No sé, muy raro. No sé, Nintendo no sé muy bien en qué está. Pero yo creo que en este caso ha estado un poco ahí investigando. Y claro, para cambiarle la batería, la tienes que mandar a la casa. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque si algo he aprendido de esto, es que cada vez que mandas a arreglar algo, no a la casa en general, apuntes el código, el número de serie de la consola. Y me diréis, ¿por qué? Muy fácil, muy sencillo. Porque a veces te cogen y te mandan otra. Y se la pelan. Y tú, si no estás atento, les da igual. Y claro, a lo mejor tu consola tiene, lo que sé, 3 meses. Y la que te mandan, pues ya tiene 2 años o un año y medio. ¿Me entendéis? O más, dependiendo qué consola sea, ¿sabes? Y no me parece justo eso. Si yo tengo una consola de 3 meses, no me parece... Y que he tenido la mala suerte, pues que se la ha roto algo. No me parece justo que a mí me mandéis una consola que ya está trillada de otra persona, que a saber cómo la ha tratado, que tiene más del triple de tiempo que mi consola. No me parece bien. Sinceramente. Pero lo hacen. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, eso es otro tema. Del cual ya hablaremos más adelante. El tema de los servicios técnicos. O los ads oficiales. Porque la verdad que es que dejan mucho que desear. Pero bueno, ya sabéis. Luego intentaré que haya gameplay. Si hay gameplay, pues espero que os paséis. Y si no, pues bueno, pues mañana más y mejor. Así que nada. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.